El Hotel Mondragon está situado en la localidad vasca de Arrasate, cerca de la autopista 1. Ofrece conexión wifi gratuita y alberga una cafetería con encanto, con un piano bar y una selección exquisita de tapas. Las habitaciones del Mondragon tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite, hervidor y minibar. Todas tienen baño privado con secador de pelo. En el Mondragon hay un salón amplio y una terraza. El personal de la recepción 24 horas facilita información turística. En la zona hay numerosas rutas de senderismo que llevan a las localidades vecinas de Oñati, Vergara y el Santuario de Aranzazu. El hotel está bien comunicado con los parques financieros de la zona. En las inmediaciones hay una parada de taxis y otra de autobuses. El Mondragon se encuentra a 15 minutos en coche de Vitoria y a menos de 40 minutos de Bilbao y San Sebastián. La playa de Deva está a 20 minutos en coche del Mondragon. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Pero bien، si te encuentras un salón amplio, el Pero bien, recycling de-com